Hola, hola, vamos a hacer una tarta de tiravisul, la cual va a llevar base de bizcocho, vamos a usar Nescafé en grano, azúcar glas, nata, queso marcarpone y un poquito de mistela. Es una tarta súper sencilla, no va a llevar más ingredientes que estos, ¿vale? Bueno, pues voy a empezar por montar la nata y voy a ir enseñándolo paso a paso. Bizcocho, cogemos un vasito con agua, ¿vale? Le echamos una cucharadita de Nescafé, una y media, ahí, y un chorrito de mistela, ovino moscate, un segundo, voy a parar que no puedo con una mano sola. ¿Veis? Una gotita. Muy bien. Ahora simplemente consiste en remover y que se mezcle bien. Eso será para la base de bizcocho, ¿vale? Así, con cuidadito. Ahora voy a montar la nata. Para montar la nata hacemos lo siguiente, para que tenga también un poquito de sabor a café, hacemos lo siguiente, echamos un poquito de granos, así, unos poquitos, nada más, para que le dé un poquito de sabor y ahora echaremos la nata encima. Voy a sacarla que la tengo en el frigo. Siempre en el frigo para que se monte antes. Bueno, una vez que tenemos la nata abierta, la echamos, ¿lo veis? Porque así el sabor lo va a coger mejor. Ahora voy a echar el otro. Bueno, parece que para este voy a necesitar las dos manos. Así que un segundito. Bueno, como veis, ya le he echado los dos botecitos de nata. Ahora le vamos a poner la apa. Ahí. La bajamos un poquito. Ahí. Y le vamos a poner la tapadera para empezar a batir. Como veis, la nata ya va tomando forma. Vamos a empezar a echarle el azúcar. Ahora que la nata ya está montada, le vamos a echar el queso ahí, para mezclarlo poco a poco. Pues la cremería ya, como veis, montada y dura, dura, dura. Bueno, pues ahora vamos a poner una base de bizcocho aquí. Bueno, pues tenemos la base de bizcocho puesta, todo aquí preparado. Ahora he preparado el café, mis telas de agua. Lo vamos a ir echando por aquí poco a poco. Bueno, pues mirad, voy echando el café preparadito, poco a poco por aquí, para que se empape un poquito el bizcocho y se ponga muy suave. Esto va a ser tarta de tiramisú. Luego ya os enseñaré la decoración y todo lo que le voy a poner. Bueno, pues no le echo más, porque si no, saben lo que pasa, que se pone muy agua extra, el bizcocho se blandea demasiado. Así es que, así. Ahora vamos a echarle la primera capa de la cremería. Un segundo. Bueno, pues ya hemos echado un poquito, ¿veis? Ahora hay que, consiste en extenderlo por todo y para eso tengo esta espátula. ¿Veis? Un segundito. Así, esta espátula es buenísima porque se extiende por todo muy bien. ¿Veis? Así. Bueno, pues voy a seguir extendiéndole y poniéndola bien bonita. Pues mirad, la primera capita ya está echada. ¿Veis? Ahora ponemos bizcocho y seguimos echando otra capita. Bueno, pues como veis ya estoy con la segunda capa, que voy a echarle ya a la cremería. A ver. Me ha salido bastante dura, que es como tiene que salir. Bueno, pues vamos a seguir dándole con la espatulita y esturrearlo bien por toda la base. Bueno, pues como veis ya estoy con la tercera y última capa. Ahora vamos a hacer la terminación y la decoración. Cuando la tenga totalmente terminada, lo enseño. Tengo una pistolita con la cual voy a hacer la decoración. O la voy a enseñar en un momento. Mirad, esta es la pistolita. Le pongo cualquier tipo de pitorro, de boquilla, lo veis, y luego la decoración sale perfecta. Pues mirad, esto es lo que ha salido, con moñicos. Y ya tenemos la tarta terminada. Terminada. Terminada.